...fundamentales de la Unión Europea, las constituciones, etc. Y el Estado del Derecho y la democracia, donde todos los que están en el poder son unos delincuentes que imponen. La gente piensa que vive mejor por los polínicos, mejor por los incendios. Hoy van a sacar las cuatro medidas importantes, ¿no? Soy muy optimista, que no vamos a sacar todo. ¿Un día histórico van a sacar adelante la ley de memoria? Bueno, sacamos hoy muchas medidas adelante que van a mejorar la vida de la gente en un momento con dificultades como ahora, con una mayoría parlamentaria muy sólida, muy amplia, y por tanto hoy va a ser un buen día para los españoles. Gracias, muchas gracias. No confiamos en el Partido Popular. Gracias.